Ojo Cristina, a mi si me voy a ayudar en un pobre milla que tengo una cosa minucia Me se esta secando la colita, me se esta secando, me se esta secando Porque no la mojo pobrecita, necesito un charco muchacita Me se esta secando la colita, ya no moja tanto, ya no moja tanto Por me mojo mi usito humedito, quiero seguir mojando Cristina Me se esta secando la colita, me se esta secando la colita, desde cuando no moja la colita Me se esta secando la colita, me se esta secando Me se esta secando, me se esta aburriendo la cosita, se pasa todo el día Me se esta secando la colita, me se esta secando, me se esta secando Moja 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 la colita, ay que chiquitita se me esta quedando Ay mi colita, pobrecita No te da pena, mojamela un poquito